Miles de productos ya disponen del botón de compra online en la página web de Schneider Electric. Si queremos comprar un producto online deberemos buscar su código de referencia en el buscador de la web y entrar en la página de producto. Cuando entremos en la página de producto, debajo del precio de venta recomendado encontraremos el botón para comprar online. Una vez pulsemos el botón veremos todas las tiendas que tienen stock actualmente de ese producto. Cuando le demos clic a comprar ahora finalizaremos la compra en la página web del distribuidor escogido.